¿Sabes todo lo que puede pasar en 5 años? ¿Todo lo que puedes sentir? 7,490 sonrisas 3,654 suspiros 1,102 besos 987 abrazos 698 lágrimas Más de 36,650 emociones Y todas las has vivido con nosotros Durante 5 años hemos creado los mejores programas Traído las series más apasionantes Disfrutado los eventos que le han dado la vuelta al mundo Y te hemos acompañado cuando más lo has necesitado A la gente le pido que nos dé una oportunidad La crítica siempre bienvenida Cumplimos 1,825 días informando 43,800 horas inspirando 2,628,000 minutos entreteniendo Y entregándonos por completo Para que tengas el deseo de quedarte por muchísimo tiempo más Imagen Televisión 5 años contando historias